El niño desmadrocillo. El niño beliquín. ¿Me agredes? ¿Está viendo la piedra? Mi carnal es puntero y ¿qué? Cuando te gustan los chilaquiles. ¡Viva los chilaquiles! ¡Viva! Cuando se te cae un diente. ¿Qué pasó? ¡Se cae un p*** de dientes! Cuando vas a Six Flags. Cuando te invitan a Six Flags por primera vez. ¿Te subes? No, no, no. Otro día conozcan. Cuando eres fan de Cristiano. ¿Cómo se llama el papá de Messi? Cristiano Ronaldo. El niño boxeador. A lo que yo vine fue a esto. Cuando le ganan al Chivas. ¿Qué dices, compa? ¿Cómo andas? Bien. ¿Te lo ven los Chivas o los América? Chivas. Cuando te meten un sustillo. Perro. ¡Aspérense! ¡No créanme! Perro. Perro, güey. Pásame. La niña Cupido. No es un chico malo. Solo quiere ser él mismo. El niño vendedor. Comenzamos. Mifes, pollo y huevo. ¿De qué quieres? No viene. No viene. Quiero. Cuando te cruzas con tu carrito. Los voladores de Papantla. Cuando no desayunaste. Cuando te gustan los frijoles. ¿Quieres que te dé frijoles? Sí. ¡Yu, hijo, es! ¡Yu! Cuando sales a caminar. No es un chico malo. Solo quiere ser él mismo. Los chistes de tu hija. Mamá, ¿cuál es el pollo que más te quiere? ¿Cuál? Pollo. Cuando te ponen pestañas. Pestañas. Yo, bien raro, güey. Pero vas a de pestañón. Tastas. Cuando le vas al chivas. Cuando te quieres escapar del kinder. Nunca me van a atrapar estos... ...valiendo ver... Cuando cantas la gata bajo la lluvia. Seré la gata bajo la lluvia. Cuando te echas un refresquito. Cuando te echas un refresquito. Dora la exploradora no sabe explorar. Por favor, dígame. Porque no entiendo qué hicieron. No sabe explorar. No sabe explorar. No le matas. No le matas. No le matas. No vale... La actitud de tus hijas. El pantalón para tiendas. ¿Qué llevas puesto? Pantalón para tiendas. ¿Qué cosa? Pantalón para tiendas. Se usan en el centro comercial. Señal de respeto. ¿Y por qué no usas camisa? Es mucho respeto. Cuando te acabas el postre. Estamos comiendo el postre, pero miren el que... Y miren la que se comió todo. ¿Se comió todo? Yo. Cuando vas a la barber. La hermana de mi novia intentando enamorar a mi barbero. El niño pedillo. Ahorita sí. Mucho sueño. Parece que ando borracho. Se está riendo. Mira nomás. Mira nomás. Pero en la noche... En la noche, ¿cómo estabas? A la una de la mañana y todavía despierto. Cuando estás cansado. Estoy cansado, jefe. Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia. Cuando te guste el elote. Estoy comiendo el elote. ¿Tú comas el elote o no? A ver. Mira. Bien sabroso. Las carreras en mi país. El vecino chismoso. Es una señora y un joven está pasando por mi casa. No quiero. ¿Qué? Es que dos... Uno, una señora está pasando por mi casa. Y un joven también. Y en esa calle no quiero que viva mi vecino. Respuestas chidas. Matías, si tú eres mexicano, ¿por qué te vistes de mexicano? Porque soy mexicano. Pero si eres mexicano, ¿para qué te vistes? Porque era del día de la... de México. Cuando no te gusta que te graben. Cuando quieres nuggets. Bebechi, voy a ir a la tienda. ¿Y quieres que te traiga a Malgo del McDonald's cuando regrese? Yo quiero manzanas. ¿Manzanas? Sí. ¿Y qué más? ¿Y qué más? No, no digas eso. No, no digas la palabra. ¿Qué quieres? Cuando te asustas con el filtro. Cuando eres fan de Messi. Messi muere a los 36 años. Sí, es cierto. Sí, también leí... También leí la... ¿Es en serio? Sí. ¿Es real? Sí, es real. También leí la nota. Leísela al Sebas. Pero es que no le quería decir al Sebas. ¿Pero de qué murió? Pues no sé. Sí, vi la nota. ¿Y qué se va a morir? Dice que murió en su casa. Cuando vas al súper con tu hija. ¿Y un refresco para papá? Vamos a comprar refresco. Catalina. ¿Dónde estás? Sabes que te voy a... No. No. Cuando trabajas en la farmacia. Juaní, ¿me traes un ibuprofeno 400? ¡Muy bien! ¡Tráeme, tráeme! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias, mi amor! ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos ibuprofeno 400! ¡Gracias! ¡Vamos a mostrar! ¡Muy bien! Cuando te ponen una cumbia. ¡Fuera! ¡Estás aplaudiendo! ¡Bájale! 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 ¡Bájale, perrillo! ¡Bájale! ¡Bájale! ¡Fuera! ¡Fuera! Cuando te gustan a Gabriel. Amigos, se vienen a los tres. Amigos, y nada más. Pero ¿quién sabe en realidad? Lo que se está tan tan hermoso. Si cada quien llegando la noche. Dije un adiós. ¿Cuánto daría por y gritarles a nuestro amor? ¿Cuándo grabas a tu hijo? Chamaco pedorro. Aprovechando que estamos solos. Quiero decirte que aunque tengas cachetes de manzana. Y siempre huelas a pipí. Eres mi mejor amigo. Cuando te guste el nata. El niño vaquero. Cuando llevas a comer a tu hija. Cuando saludas a tu papá. Yo mandándole video al papá de mi hijo de cómo se ve. Hoy en la mañana. ¿Verdad mi amor? Es para tu papi. Hola papá. Hola papá. Lía. Adiós. Adiós.